Más de 65.000 años tiene el fragmento de mandíbula que ha sido encontrado en la nueva campaña llevada a cabo en la cima de las palomas en la región de Murcia. Esto sube el número de neandertales o de individuos distintos, neandertales, hasta, bueno, no estamos tan seguros si 11 o 12, según se miren el análisis de los restos. Este fósil se suma a los dientes encontrados el pasado año y suma ya una cifra de gran relevancia respecto a otros yacimientos europeos. Además, se han descubierto nuevos restos de animales, así como numerosas piezas de utillaje de sílex, mármol y cuarzo. Las excavaciones de la cima de las palomas en Torrepacheco la codirigen el profesor Walker, catedrático emérito honorífico en el Departamento de Oceología y Antropología Física de la Universidad de Murcia, junto a los arqueólogos Mariano López y María Ver. Desde principios de los años 90 se lleva trabajando en la cima de las palomas. Cada año han ido aportando datos a la historia de la evolución humana y que han puesto a la cima de las palomas como el yacimiento más importante de neandertales en todo el arco mediterráneo. En otoño se exhibirán algunas de las piezas de este relevante yacimiento, en la exposición que se prepara para conmemorar el décimo aniversario del Museo Arqueológico.